¿De por qué te estoy queriendo? Te quiero vida mía, te quiero noche y día, nunca he querido hacer Te quiero con locura, con miedo, con ternura, solo pido para ti Y yo te seré siempre fiel, pues para mí yo quiero implor Es el clavel de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un niño, te pide con cariño, venga y abrázame Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin te querré Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti Y yo te seré siempre fiel, pues para mí yo quiero implor Es el clavel de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un niño, te pide con cariño, venga y abrázame Porque te quiero, porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin te querré La 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 ¡Gracias por ver el video!